Bienvenidos a la tierra sagrada, lleno de magia, ahora trabajas hasta que estires la pata. La tierra sagrada, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia. La tierra sagrada, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia. La tierra sagrada, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia. La tierra sagrada, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia, lleno de magia. Así, no, 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 no. Siempre con tus... Sí, bueno, ¿qué tal? Ey, ¿qué onda? Paso por ti para ir adelante un rato, ¿ok? Sí, sí, claro, claro, claro. Solo estaba terminando unos asuntos sumamente importantes. Sí, claro. Oh, por supuesto. La que va. Muy bien. ¡Puto sistema! El camino del guerrero implica disciplina y sabiduría. La fuerza del guerrero no proviene de los músculos, sino de su espíritu. ¿Qué pasa, Pops? Oye, Pops. Noche de antro, güey. ¿Qué? ¿El antro? ¿Al fin? Sí, güey. Sí, ya me habló de este güey. Vamos por unos teléfonos de unas nenas para nunca hablarles, güey. Vaya que sí. Y demasiadas botellas para ponernos hasta atrás. Ya sabe, güey. ¡Pops! ¡Pops! ¡A tu madre! Y hoy estoy hasta la madre. Tengo que ir con un gran sombrero. Y entonces cuando digo no me llames tú. ¡Pops! ¡Ya! 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 ¡Quita esa mamada! ¡Quitala! ¡Quitala! ¡Jugue! Quiero realidad, quiero belleza, quiero algo que exprese la misma hermosura con la que se mueven los astros. Por favor. Creo que tengo una melodía que se lee. ¿Cuál es la que te pasó el otro día? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Ok, ok! Tiene esta hermosura de canción preciosa, hermano. Miren nomás. ¡Ve! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Qué pedo compadre! A ver, ahora sí. Se fue recogentando un pinche tabin. ¡Qué pedo compadre! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Ya compadre! ¡Se le dijo compadre! ¡Yo somos dos todas! ¡Joven! ¡Qué marca es tu alma! Es de la más alta calidad Esa que se encuentra bajo llave en un aparador iluminado Es esa que contiene más de 10 números Y no la puede pagar cualquier humano Señor, entre por aquí Y pise mi espalda al pasar, por favor ¿De qué calidad es el trapo que está pasando? De una realmente alta, señor, lo juro Esa que se hace un peor de choc ¡Luego a Himal en Escoria! Hey, ¿puedo pasar? Amigo, vete de aquí No pierdas tu tiempo, ve como estás Ni siquiera tienes ropa y lo haces como si fueras de verdad Aquí adentro es frío, por eso nos vestimos como pingüinos Vete a otro lado, ve a leer o a meditar Aquí no se puede ni platicar Aquí solo se viene a intoxicar Solamente vine a bailar, amigo Lo siento, amigo El código de vestimenta es bastante estricto En ningún lugar te van a dejar pasar vestido así ¿Entiendes? Ya lo veremos, amigo Ya lo veremos Ok, amiga, ¿puedo pasar? ¿Qué? ¿Por qué estás desnudo? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Sí, desnudo ¿Sí puedo pasar? ¿Sí? Llega la primera ¿Con quién apostaste? ¿Qué? No, pues nada, quiero pasar a bailar un rato A divertirme Están grabando de verdad Grabar, ¿qué es grabar? ¿Qué no nos grabamos todos los días con nuestros propios ojos? Sí puedes pasar, pero vestido ¿Vestido? Sí, dije Tú me lees Chale ¿Sí? A mí me gusta divertirme así ¿No puedo andar? ¿Sí? ¿Te gusta mientras? meine ¿Ves? ¿Qué? 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 ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No, ¿puedo bailar? ¿Puedo bailar? ¿No bailarías conmigo? No, no puedo ¿Para otra ocasión todavía? No, yo tampoco ¿Ya tenemos algo? Esto creo que se está poniendo ahí en ti ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tarzan ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Foto! 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 Los códigos de vestimenta! ¡Jajajajajaja! ¡Foto! ¡Foto! ¿Qué padre? ¡Foto! ¿Qué lame? ¡Foto! ¡Te lo dije! Hey, mira, llegaron los idiotas que gastan mucho Caballeros! ¡Los estábamos esperando! Pasen por aquí por favor ¡Gracias! Yo solamente vine a recolectar números de teléfono para que me manden mensajes muchos chicos, ¡muchos! 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 ¡Atención virtual! ¡Atención virtual! ¡Es mejor que el amor de verdad! ¡Pipu pa pum! ¡Corazón no encontrado! ¡Error 404! Es mejor estar aquí que en mi casa. Aquí puedo ignorar todos mis sueños y mis problemas. Y aparte, este idiota invita a la peda. ¡Jeje! Espero que con todas estas botellas que estoy comprando, todos sean mis amigos de verdad. Este polvo se llevó toda mi tranquilidad. Me convirtió en su perra. Necesito de su inestabilidad para tranquilizarme, porque sin ella todo es oscuro, triste y sin sentido. ¿Para qué estar tranquilo si puedo estar perdido? No. 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 La verdad es que ni siquiera sé tocar este aparato, pero ¿a quién le importa? Atención, atención. Comenzó la canción de moda. Bailen igual todos. Creo que es el momento del ritual de apareamiento. No sé qué está pasando, pero ese muchacho me está calentando. El siguiente jueves, el siguiente, el siguiente es mío, el siguiente es mío, pero no, no, sí, güey, quiero, quiero todo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me gusta enfiestarme A ver, a ver Esclavo, tú enójate, llora Grita, golpea, tira tu dinero Experimenta Ah, condenado es a las mujeres Pero a ver, cálate, cálate A lo mejor es lo tuyo Jajaja, un momento, eh Sigue besándola Guarda Sí, buenas noches Ah, señor presidente, buenas noches Sí, 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 no tiene por qué preocuparse Sí, no tiene por qué preocuparse por controlar a la población Usted sabe, ellos están profundamente dormidos Jajajaja Sí, es Exacto, a sus órdenes Aquí estoy, señor Sí, adelante, buenas noches A ver, ¿en qué quedamos? Sí, derrama Tira tu dinero Hace mucho tiempo Cuando no había nada Dios dijo Hágase la luz Y el hombre Terminó encerrado en un antro Olvidando que es un ser sagrado Sometido por los hilos invisibles De volver a hacer lo mismo que hizo el fin pasado Y el fin pasado Y el fin pasado Y el fin pasado Amén Amén Tim pasado, hermanos Amén 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 Amén